Bien, ahora vamos a hacer un programa que permite ingresar números hasta que ingresemos un cero. Pero no solamente eso, sino que además queremos que sume todos esos números y que le saque el promedio. Y si queremos que saque el promedio, también tendremos que contarlo. Entonces vamos a partir primero con S igual a cero, que va a ser el que va a sumar, el sumador, y un C igual a cero, que va a ser el que los va a contar. Entonces lo primero es que se va a ingresar el número, un número cualquiera, que será int, input, ingrese un número. Bien, entonces el número, perdón, ingrese un número. Entonces lo primero que tendremos que hacer es ahora preguntar, decir, mientras ese número sea distinto de cero, ¿Qué vamos a hacer con él? Lo vamos a sumar. Entonces vamos a decir S igual a S más N. Perdón, S más N. Pero aquí vamos a hacer un pequeño... Uy... S más N. Pero aquí vamos a hacer un pequeño truco. Eso lo permite el Python, pero se los voy a enseñar. Si yo coloco S más igual a N, eso es equivalente a colocar S igual a S más N. Y por lo tanto, también funciona para el contador. Y en vez de decir C igual a C más 1, yo puedo decir C más... Perdón. Más igual 1. Y ahí el programa suma y cuenta el número que acabo recién de ingresar. Y por lo tanto, ahora lo que tengo que hacer es repetir o volver a ingresar un número. Es decir, entonces voy a colocar el copypaste acá. Y control V acá. Un error típico que existe es que a veces se nos olvida colocar esta última instrucción y éste queda ahí dando vuelta de manera infinita. Bueno, y ahora decimos... Ahora calculamos el promedio. Primero lo guardamos. Print Promedio. Y después decimos... Print Promedio. Bien, ahora veamos, activo uno a correr para ver qué es lo que pasa Primero lo guardamos Ya, ingresa un número, vamos a ingresar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 9 y el 7 Suma 45, la cantidad son 9 y 5 Claro, si sumamos 1 más 2 son 3, 6, 10, 15, etc. van a sumar 45 La cantidad son 9 números como pueden ver ahí y por lo tanto 45 dividido por 9 da 5 Bien, espero que hayan entendido este programa Y entonces mi propuesta es que lo hagan de nuevo siguiendo o haciendo algunos cambios ahí Que a ustedes les permita entender mejor el programa Bien, que tengan un buen día Bien, que tengan un buen día Bien, que tengan un buen día